Le exigió respeto al representante del Ministerio Público luego que éste mencionara una supuesta infidelidad. Esto se dio en una acalorada discusión entre el expresidente Martín Vizcarra y el fiscal Osías Castañeda. Tenemos que decirlo señora magistrada, si miente para salir con una persona que no es su esposa, ¿por qué no mentirle a la justicia o a su juzgado? Yo no voy a permitir las infamias que ha dicho el fiscal respecto a mi vida privada. Sin embargo, el fiscal Castañeda insistió, argumentando que el exmandatario incumplió con una autorización del Poder Judicial al viajar a Cusco y no realizar actividades políticas de su partido Perú I como lo había solicitado. Tuvo un presunto aprovechamiento del permiso para tener una reunión con una excandidata. Para nosotros, señora magistrada, resulta válido inferir que detrás de estas justificaciones para salir de Lima se esconde otros intereses personales, para nosotros. El incidente no terminó ahí, pues esto causó un mayor fastidio en el exjefe de Estado, que respondió nuevamente al fiscal. El incidente se dio durante la audiencia de ampliación o aclaración de reglas de conducta para el expresidente Vizcarra. Esto en el marco de la investigación que afronta por presuntas irregularidades en las obras Lomas de Iro y Hospital de Moquegua, cuando fue gobernador regional.